Sí, es muy difícil valorarse, amarse. La adición a la pornografía es una adición que puede pasar fácilmente desapercibida, lo cual aumenta las posibilidades de doble vida, pero también con ello se aumentan las posibilidades de mala imagen de uno ante sí mismo. Y aquí tenemos un papel muy importante, don Raúl. Sus últimos papas, pero especialmente el Papa Francisco, no se ha casado de insistir y proclamar a tiempo y a destiempo el mensaje de la misericordia. No hay nada imposible para Dios, acaba usted de decirnos, ¿no? Solamente la resistencia voluntaria de que se niegue a acoger la misericordia y a limpiar su corazón. Bueno, nos quedan dos minutos y medio para terminar el programa y sí que me gustaría decirte dos cosas. ¿Estarías dispuesto a volver la semana que viene? Y seguimos hablando de este tema que nos queda mucho por delante. Pues es que es tanto lo que queda por delante que alguna cosa, por lo menos, yo creo que sí convenía seguir diciendo, don Raúl. Bueno, pues encantadísimo, ya quedas invitado para la semana que viene. Y la segunda es una pregunta, ¿qué nos puedes decir sobre cómo influye la pornografía en la visión de los demás? Vamos a ver si lo hacemos rápidamente. Porque ofrece una falsa visión de la persona humana y lleva a entenderla solo como un objeto de consumo. En las adicciones siempre hay consumo. El alcohólico consume alcohol, el drogodependiente drogas, el ludópata dinero, el consumidor de pornografía, ¿qué consume? Escenas sexuales, es decir, imágenes de personas. Ahora, a ver, parémonos. Consumir imágenes de personas es un modo de consumir personas. Esta es una de las grandes mentiras de la pornografía. Hace creer que los actos sexuales son objeto de consumo. Y no lo son. Creer que los actos sexuales son objeto de consumo equivale a entender a las personas como consumibles, como cosas que se usan y se tiran. ¿Qué es una persona para un vendedor de pornografía, para un pornoadicto? Un consumible sexual. Pero es que el sexo no es una cosa que tenemos, es un dato de identidad profunda. Quien consume sexualidad, lo sepa o no, consume personas. Necesita de personas que se presten a vender una sexualidad que por otra parte es irreal, ficticia, engañosa. El que ha caído en las redes de la pornografía cuando ve a una persona no le brota la admiración y el respeto que merece la dignidad única y altísima de cualquier persona, sino que la ve como un posible objeto de consumo. Aquí hay que hacerse varias preguntas incómodas, don Raúl. Incómodas. ¿Cuánta pornografía se han tragado los depredadores sexuales? ¿Cuántas horas de visionado de escenas aberrantes pornográficas hay detrás de los miembros de las manadas, tristemente célebres? ¿Cuántas detrás de los obsesos, de los violadores, de los violadores y posteriormente asesinos? Ahí dejo estas preguntas incómodas. Bueno, pues quedan estas preguntas incómodas ahí y seguiremos profundizando la semana que viene aquí en Las Confidencias junto al Pozo de Sicar con nuestro amigo Stanislao Martín Rincón, hombre de la casa porque interviene y colabora en Radio María y seguiremos profundizando en este tema. Yo creo que en este sentido la Iglesia se ha quedado sola denunciando la pornografía. ¿Hay alguna voz más por ahí? También en los medios de comunicación a mí me sorprendió. Y quiero decirlo así y agradecérselo públicamente a Iker Jiménez, que ustedes le conocen, que desde sus medios de mucha difusión ha denunciado este tema y también las consecuencias terribles que tienen para los niños. El tema de la pornografía sobre todo es un tema que le ha tratado y que ha denunciado y que no le han dolido prendas y se ha quedado solo con la Iglesia denunciando este tema. Y tenemos que seguir haciéndolo porque de lo contrario, queridos amigos, seríamos perros mudos. Y bueno, ahora sí que nos toca enmudecer porque nuestro tiempo llega a su fin. Ya saben que el tiempo es inexorable y va pasando minuto a minuto y en la radio está tasado porque cuando acabemos nosotros comenzarán otros amigos a desarrollar su programa. Y entonces tenemos que acabar puntualísimos. Les quiero agradecer enormemente el que hayan compartido una semana más este tiempo de radio con nosotros. Espero que lo disfruten. Muchísimas gracias, Stanislao, por haber venido y por querer venir también la semana que viene. Que Dios te lo pague. Gracias a usted, gracias a los oyentes y encantado, por supuesto que sí. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Con la oración de la salve, queridos oyentes, terminamos esta edición del Pozo de Sicar del día 4 de agosto del año 2020. Les deseo que pasen una semana muy feliz, muy en el Señor. Y dentro de siete días menos una hora, si Dios quiere y ustedes así lo tienen a bien, volvemos a encontrarnos aquí junto al Brocal del Pozo para seguir compartiendo confidencias sobre este tema fantástico y necesario que estamos tratando con nuestro amigo Stanislao Martín Rincón.